Me llamo Pedro José Sánchez Rovira Tengo 32 años, cumplo 33 ahora en enero Me vinculé al teatro desde chiquitillo Desde que tenía como 6, 7 años que entré al Conservatorio Castella Y ahí empecé a hacer teatro toda la primaria, la secundaria Me gradué del Colegio Castella Y entré a la UCR, a la Escuela de Artes Dramáticas Me vinculo al proyecto porque en esta compañía, en Expresivo Le dan a uno muy buenas condiciones para trabajar Además ya tengo varios procesos con ellos Y sé que podemos trabajar juntos de una forma armoniosa Además es muy bonito que lo venga a dirigir a uno Un director internacional, que incluso vengan actores Que también son extranjeros Pues creo que puede ser un proceso muy bueno para la formación artística Que yo todavía tengo que seguir desarrollando Mi personaje es Esteban García Esteban García es el hijo bastardo Y es el hijo que ha sido invisibilizado a través de varias generaciones en la historia Él tiene un gran resentimiento porque Él ve todas las cosas a las que tienen acceso sus hermanos Mientras que él no puede acceder a nada de eso Cuestiones materiales, la cuestión del honor, pertenecer a una familia Incluso a él y a su madre los abandonan en una casucha por allá en la finca Y eso hace que uno pueda sentir compasión de este personaje Hola, soy Pedro Sánchez Interpreto a Esteban García en la versión teatral de la novela de Isabela Allende La Casa de los Espíritus La pueden venir a ver acá al Teatro Expresivo En Plaza Momentum, en Pinares A partir de febrero del 2014 Los esperamos ¡Gracias!